El Espíritu es su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre, así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, eres también heredero de voluntad de Dios. Palabra de Dios. Ayuda de su parienta Isabel, quien en edad ya avanzada está también embarazada. Abramos bien nuestros corazones, pónganse de pie y entonemos el aleluya para la proclamación del Evangelio. Amén. 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 Las manos de los Estados Unidos, por favor levanten a todos los niños que han estado aquí. Las manos de Dios se hagan presentes con nosotros. Estas palabras que son de hombres de buena fe. Estas palabras que llenas de emoción hemos pronunciado a lo largo de todo este tiempo. ¿Quiénes somos para que la Virgen María, en su vocación de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive, haya bajado a nuestro suelo de Vírmica, Malabama? En nuestra diócesis, en nuestra bendita diócesis que estamos viviendo ahora. María fue en ayuda de Isabel, y llevó a su hijo, y llevó a Salvador. ¡Blessed are you among women! Y blessed is the fruit of thy womb, Jesús. en algunas otras operaciones la Virgen ha el hijo de Jesús en sus arms en Guadalupe podemos ver ha el hijo en su cuerpo ella es frena ella es va a dar birth ella es la mujer de la advent time de la wake ella es la mujer de la book de revelaciones a woman dressed in the sun with the moon under her feet and a crown of twelve stars above her head she es frena and she es waiting for us the Indians in those times in 1531 had a lot of many gods and one of them was Ketakot the serpent that mean serpent in the Indian culture in the Aztec culture and Mary appearing to Juan Bernardino the uncle of Juan Diego tells him that she is Guadalupe which means the one that crushes the serpent in his mantle in his mantle there are 46 stars in the same position where they were on that Tuesday December 12 in 1531 in 1531 in that constellation and she asked us for a temple we have built many but the most important temple is in our hearts where solidarity forgiveness charity justice defense of life and family are the values of the gospel of her son and is still alive the miracle of Guadalupe is a surprising thing his image was reflected in the clock of San Diego which was made of vegetable fever that means that it's called maguey where the tequila is coming from material that in the last hundred years should be should have been discomposed however his image was for the more than hundred years supposed to touch the humidity and smoke of the candles and after forty eighty hundred years we can see the clock as on the first day with the to your feet our necessity our problems our worries our dreams our projects and illusions she is our mother and Jesus gave her to us on the cross let us hear her sweet words what are you worried about am I not there that I am your mother may God for her intercession may God be wanna buy who she he she wanted be п come to Amén. 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 Mi alma, roca, mi alma, roca, mi alma. La plaza de mi alma Él hace proeza con su brazo Descansa los soberbios de corazón Encima de trono a los poderosos Y en al frente a los que viviste Encima de trono a los poderosos Y en al frente a los que viviste Descansa los profetas Y en al frente a los que viviste 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 Pues este propósito de alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! que será para nosotros pan divino. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto del mil y del trabajo del hombre, que recibimos de tu curiosidad, y ahora te presentamos el sarraf a los socios de vida de Allah. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, las generaciones les felicitarán, porque el poderoso ha hecho brasantes por mí. Su nombre es santo y su misericordia, me genera sus pies, me genera yo, me genera yo, roca, mi alma, roca, mi alma, roca, mi alma, roca, mi alma, roca, mi alma. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, que viva de su los árboles poderosos, y enaltece a los humildes, A los hambrientos los forma de pie, y a los ritmos los despide vacío, los despide vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 en la nueva eterna y serán llamadas por ustedes, por todos los hombres, para los hombres y los hombres. Gracias por ver el video. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Hacemos pues, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Muerte y Resurrección de tu Mijo, te ofrecemos el pan de vida en tales de salvación. Te damos gracias por que nos haces dignos de ser virtud y de tu presencia. Te pedimos nuevamente que el Espíritu Santo progregue en la humildad a cuanto les participamos del cuerpo y sangre de Dios. Acuerdas del Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro bispo Roberto Becker aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la perfección por la caridad. Te pedimos que recuerdes a tus hijos Josefina y Villulfo. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la estranza de la resurrección. También pedimos en este momento por nuestros seres queridos enfermos. Pedimos de todos los que muertos en tu misericordia, admítelos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que descarga el condenco Jesucristo, compartida de la iglesia, y cantar tus alabanza. Amén. 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 Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Gracias. 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 . . SENTENSE UN MOMENTITO. . . . I MEAN. . . . . . Gracias a todos los que honraron her. Dice el Señor Obispo que para todos los que celebramos esta fiesta, el tiempo del atento, nos presta estas dos celebraciones. La primera es de la Inmaculada Concepción. Y la segunda es de la Virgen de Guadalupe donde recibimos gracias especiales con este tono de espera. En este ambiente, las celebraciones de la Virgen nos abren el corazón para recibirlo. Y es un ambiente alegre para poder recibir con más espera la venida del Señor que está próximo en su Navidad. Y nuestra nación americana, todo el continente, estamos bendecidos al tener esta vocación de Guadalupe. A aquellos que son bendecidos por Jesús, a aquellos que tienen especial devoción en la Virgen de Guadalupe y en San Juan Diego. Dice que estamos demasiadamente bendecidos con la presencia de nuestra Madre del Cielo, con San Juan Diego, que nos acompaña en nuestro caminado. Dice que estamos bendecidos a la Virgen de Guadalupe. Dice que estamos bendecidos a la Virgen de Guadalupe. Dice que estamos bendecidos a la Virgen de Guadalupe. Dice que estamos bendecidos a la Virgen de Guadalupe. Dice que estamos bendecidos a la Virgen de Guadalupe. Dice el Señor Obispo que especialmente hay muchos sin hogar, muchas personas que andan en el mundo, especialmente en nuestro continente latinoamericano. Y Jesús y la Sagrada Familia, María y José, también no tuvieron casa en un momento, estuvieron viviendo en posada. El Señor dice que es una gratitud el hecho de que ustedes vengan a la iglesia y que se sientan en casa. Esta va a ser siempre su casa. Y agradece el trabajo que hacemos para darles la bienvenida siempre. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Amen!